¡Hola! ¿Cómo están? Es un verdadero placer estar con todos ustedes. Muy feliz que nos pueden acompañar esta noche para disfrutar del buen fútbol. En la cabina de comentarios seremos Fernando Palomo, quien les habla, en compañía del inigualable e irrepetible Mario Alberto, que empece. Este partido es traído a ustedes gracias al encuentro de vuelta de los octavos de final del Inter de Milán, que enfrenta el Newcastle United. Como locales sacaron una pequeña diferencia. Ahora como visitantes la van a tener que cuidar, pero el rival es muy peligroso, así que... ¡Gon chance para anotar! Sin problemas esa pelota. A Can Salonoglu. Ha resultado bien esa entrada. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Gol! Es el primero de lo que esperamos. Sean varios en el partido. Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. Y gol. Gol. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Número 10. Davide Fratesi. Sandro Tonali. Bruno Guimaraes. Almirón. Ha recuperado muy bien Valiente. Fabián Schar. Bruno Guimaraes. Esa pelota casi llega. Mala recepción. Vamos al lateral. A Chervi. A Can Salonoglu. Federico Di Marco. Salonoglu. A Inva Turam. ¡Aca se viene! Atento aquí el peligro. No se aleja. Han tapado una nomás. Miguel Almirón. Bruno Guimaraes. Almirón. Interceptan el balón. El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte. Sin distracciones. Nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Pase adelante, le dijo el defensor. Recupera muy bien en su propia área. Lautaro Martínez. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Miguel Almirón. Donfries. Salonoglu. Ahí llega la ayuda. Salonoglu. Lautaro con una chance clara. Ha quedado en posición adelanteada. Trippier. Juelinton. Davide Fratesi. Di Marco. Di Marco. Cambiamos de posesión. Alex Isaac. Miguel Almirón. Veamos qué hace. A ver si lo aprovecha. Ahí está. Alejandro el peligro. Di Marco. La pelota que se escapa por el costado. Isaac de manos. Juelinton. Firme ahí con la pelota. A Cervi. A Canzaloglu. Seis minutos más. Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Ojo con esto. Va contra el arquero. Ojo con eso. Aparece Roberto Fabián. Allá va riendo. Que le saque el alfombro roja. Se viene el gol. Tapo Sumer. Pero sigue la pelota. Gol. Y no lo van a alcanzar, Fernando. Se les escapó. Se les escapó. Y encima. Termina en gol la jugada. Ahí está. Se termina el partido. Se metieron en la siguiente fase. La verdad que hemos visto en la eliminatoria que ha habido un solo equipo. Contundente el resultado. ¿Qué más se puede decir? Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Paloma, compañero de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. En este partido de cuartos de final de la UEFA Champions League que está llamando la atención de todos. Newcastle United enfrentando al poderosísimo Real Madrid. Será realmente, Fernando, una experiencia espectacular. No solamente para nosotros, para la afición, para los jugadores. Estos son los cuartos de final de la UEFA Champions League. Valverde. Sigue con la pelota. Y cambia de posesión ante el ataque. Miguel Elbirón. Trippier. Muy inteligente cambio de frente. Valverde. ¿Qué manera de perder el balón? Sigue sin parar. Gana Terreno. Pero perdieron la pelota. Muy bien ha estado. Pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Por eso se pone a guantes el porterito. Quieren Trippier. Almirón. Se les escapó la pelota. Esta puede ser buena. Se levanta el público. La tiene Bini. Acá con este lo ganan. Sí, Valverde. Esa barrida pudo terminar en penal. Vinicius. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar o no. No va más por Caillorzai. Sven Bautmann. Klavien Scharr. Juelinton. El árbitro que nos dice que Sanz se acabó. La primera parte, eso sí. Se mueve la pelota. Esta segunda mitad arranca. A ver si hay ganador en esto. Habrá tiro libre para el cuadro merengue. Mirá donde viene. Recuperó la pelota. Isaac. Se pueden abrir posibilidades acá. Se viene el gol. Gol. Sigue el grito en la grada. El primer gol del partido. Se escapó. Se fue solo al ataque. Mario en la contra. Termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo. Y hasta lo definió. Se abre el marcador tarde, pero se abrió a ver si llega más. Le queda todavía media hora el compromiso. Jules Bellinga. Jules Bellinga. Shomeny. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Jules Bellinga. Sandro Tonali. Y ahí descansa la pelota en sus manos. Jules Bellinga. Y ahí sino es. Jules Bellinga. Y ahí está. mucho este partido, se va a terminar construyen bien el ataque lo pueden empatar en esta jugada vaya momento que vive el estadio Mario, las gradas no paran de saltar lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales este partido lo pueden sacar adelante y vaya se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está, explota el estadio solo queda un minuto en partida de ida y vuelta es esencial hacer respetar la localía este equipo ahora irá a la vuelta con más confianza está claro que en el partido de vuelta el rival no va a bajar los brazos ni se va a entregar